¿Adivina cuál es? Una de estas piedras, no es como las otras, es un concurso interesante. Bueno, mis científicos planetarios, hoy entonces vamos a tener una jornada aquí para ver un tema, porque ya estamos empezando como a cerrar los temas de características fundamentales de los planetas, para que empecemos a ver exoplanetas. Los sexoplanetas que son los más interesantes de este curso. Bueno, ¿ya limpiaste las piedras? ¿Todo bien? Listo, compadre. Y también allí a la entrada, vamos a entrar aquí al frente. Y el resto que se queda afuera. Ok, exacto. Hoy vamos a tratar de entender un poco la estructura de una capa muy especial que tienen, en principio, todos los planetas del Sistema Solar e incluso algunas lunas del Sistema Solar. Y es la atmósfera que para nosotros sabemos es fundamental para la vida. Esta es una atmósfera muy famosa, que es la atmósfera de Titán y detrás está Saturno. Esas son las fotos de Cassini, son espectaculares, ¿no? Ah, es una cosa increíble. En estos días vi una de Mimas con Titán atrás y Saturno. No, es una cosa... Es como si Cassini le dijera, hey, hey, párense ahí, listo, quietos. No, pero claro, ¿qué es lo que hace Cassini? Tomar y tomar y tomar fotos y debe haber alguien de una que otra sale bonita, ¿cierto? Pero esta es espectacular. Aquí está Titán, que de hecho es la luna con la atmósfera más gruesa. Incluso la atmósfera de Titán es más gruesa que nuestra atmósfera. La presión atmosférica en Titán es 1.5 bares. O sea, una vez y media la presión atmosférica de la Tierra. Pero eso se debe también a la densidad. Porque la atmósfera de Titán es una atmósfera densa, es una atmósfera rica en nitrógeno y rica en metano. Y en moléculas orgánicas que son moléculas pesadas. A ver niñas, yo les quito. Espérense, espérense. Si ese es mío, pero ponlo por allá. L, ahí no ves nada. ¿Sí ves algo? Bueno. Ok. Entonces vamos a hablar de qué son las atmósferas. ¿Qué es una atmósfera? Sencillamente, como les decía, todos los planetas, sobre la superficie de todos los planetas del Sistema Solar, hemos detectado gases. Y algunas lunas del Sistema Solar poseen atmósferas. Básicamente, ¿qué es una atmósfera? Es una capa de gas. Es una capa de gas que está justo por encima de la superficie. Entonces, en los objetos del Sistema Solar, donde podemos encontrar moléculas de gas, pegadas a la superficie, podemos decir, ahí hay una atmósfera. Sin pensar siquiera en cuál es su densidad, cuál es su volumen, cuál es su espesor. De hecho, medir el espesor de una atmósfera es algo muy complicado. Porque resulta que, debido a la gravedad y debido a que el gas es un fluido, esto se decanta, digámoslo así. Entonces, la parte más pesada de la atmósfera está en el fondo y las partículas más livianas o las que tienen más energía cinética están más altas. Entonces, básicamente, la atmósfera va desvaneciéndose a medida que yo me alejo del planeta. Pero no hay una manera exacta de definir hasta dónde llega la atmósfera. ¿Hasta dónde llega la atmósfera de la Tierra? ¿No? Cuando ya no detecte ninguna partícula. Esa es la idea. Es más o menos por ahí. Entonces, aquí vemos unas imágenes bellísimas de la atmósfera de Marte, por ejemplo. La atmósfera de la Tierra, que es la más conocida de todas. Y la atmósfera de Titán, de nuevo. Esto es la atmósfera de Titán fotografiada por Cassini. Dime. ¿Por gravedad? No, gravedad. Lo único que sostiene la atmósfera sobre un planeta es su gravedad. ¿Y qué hace que las especies que se encuentren y mantienen en el aire? Porque la capa no se baje. Ah, ¿a qué te refieres con que no se baje? No, depende de la velocidad de las partículas. Y de hecho, muchas se escapan. Si las partículas alcanzan velocidad de escape, se pierde la atmósfera. Eso sucede en lugares como Marte, como Venus, que no... Y además, las atmósferas son erosionadas por el viento solar. ¿Qué defiende a la atmósfera del viento solar? El campo magnético. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, justamente. Entonces, sencillamente... ¿Y la velocidad es por energía terrestre? Sí, claro. La velocidad es energía cinética. Sencillamente, eso depende de la temperatura de la región, de la capa de la atmósfera. Y depende del peso medio de las partículas en la atmósfera también. Entonces, ¿qué es la atmósfera? ¿Cómo la puedo definir? Una atmósfera, sencillamente, es una mezcla de gases a baja temperatura. Ahí está la clave. Porque si los gases están a una alta temperatura, entonces tienen velocidad... ¿Eso es para quién? Para mí. Es que como no me avisan... Sí, tan bellas. Claro, póngale. Tinto de Pablo. Aquí lo vamos a poner de hora en adelante. Una placa especial donde se pone el tinto de Pablo. Me estoy acostumbrando a tomármelo sin azúcar. Porque como yo soy más diabético que un berraco, yo tengo diabetes por el lado de papá, de mamá, de abuela, de abuelo, de todo el mundo. Entonces, yo no tomo Coca-Cola dietética y no diabética. Y este tinto... Bueno, pero es que soy tan dulcecito. Entonces, esta mezcla de gases que está pegada a la superficie del planeta debe estar a baja temperatura. Porque en la medida en que estos gases tengan una mayor energía cinética, pues se van a escapar del planeta. Entonces, las atmósferas son gases a baja temperatura. La mayor parte del gas atmosférico es molecular. Claro, los gases a baja temperatura se juntan. Porque el hidrógeno no le gusta estar solito, el nitrógeno no le gusta estar solito, el oxígeno no le gusta estar solito. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra atmósfera, fundamentalmente son... N2, O2, O3 incluso, que son moléculas, son gases moleculares. En la Tierra, debido justamente al peso de esas moléculas y debido justamente a la gravedad terrestre, el 67% de toda la atmósfera se deposita por debajo de los 10 kilómetros. O sea, pegadita a la superficie, 10 kilómetros de altura. Digamos que el Everest está justo en el extremo de donde está el 67% de la atmósfera. De hecho, el 50% está por debajo de los 5 kilómetros. Entonces, eso nos hace dar una idea de cómo la atmósfera es más gruesa que abajo, luego va disminuyendo la densidad y se va haciendo más tenue. En los primeros 5 kilómetros está el 50% de la atmósfera. En los primeros 10, alcanzo el 67%. Y de ahí en adelante, pues, se reparte el resto de los contenidos de gas molecular de la atmósfera. Ahora, si compramos... ¿Han estado escuchando...? Ah, pero yo creo que esos todavía no han salido. ¿Pero si han estado escuchando el universo en expansión o no? ¿Quién es quien nos lo está mandando grabado? Tú. Gracias, hombre. Muy bien. ¿Lo grabaste en qué? ¿En streaming? ¿Qué es eso? Sí, en streaming. Sí, muy bien. Sí, el problema es ese. Pero, de todas maneras, te estás haciendo una colección. Muy bien. Entonces, resulta que en uno de los programas del universo en expansión, yo estaba comparando la corteza terrestre con la cáscara de una manzana. Es más o menos la proporción. O sea, si el planeta es la manzana, la corteza puede ser del orden, del espesor de la cáscara de la manzana. Incluso menos. Ahora miren cuál es el espesor de la capa gruesa de una atmósfera como la de la Tierra. Si la Tierra fuera un globo aerostático como este, el espesor de la atmósfera sería del espesor de un billete. O sea, si yo hago una capa de billetes alrededor de ese globo aerostático, eso equivale al espesor de la atmósfera. Es que son cinco o diez kilómetros. Comparados con los seis mil trescientos setenta que tengo de radio del planeta. No es nada. La atmósfera es una pequeña capita de gas pegada alrededor de la superficie terrestre. Nosotros no percibimos eso porque, claro, como tenemos la atmósfera justo sobre nosotros y nosotros nos creemos tan grandes, entonces pensamos que la atmósfera es una cosa gigantesca y ahí es donde estamos pecando de ignorantes. Porque, claro, estamos echándole gases y gases y gases a una cosa que es absurdamente frágil y absurdamente delgada. Piensen en eso. Si nuestra atmósfera, que es una atmósfera gruesa en un planeta, es de ese espesor, piensen en la atmósfera de Marte, en la de Mercurio. Mercurio tiene atmósfera, pero son dos o tres partículitas ahí por metro cúbico. Entonces, esa es, digamos, esto es una idea de qué tan delgada y qué tan frágil es la capa de gases en la que nosotros vivimos inmersos, estamos metidos dentro de esa capa de gases. Y esa capa de gases genera algo que nosotros conocemos como presión atmosférica. ¿A qué se debe la presión atmosférica? Sencillamente a que tengo un fluido rodeándome y eso lo conocemos como presión hidrostática. Se debe al peso de todo ese fluido sobre nosotros y como estamos inmersos en el fluido, pues las partículas de ese fluido ejercen presión en todas direcciones. Eso es muy bueno para nosotros porque los médicos lo saben, nosotros tenemos una presión interna también. Nuestros fluidos que son en su mayoría, pues el cuerpo está hecho de qué, 70% de agua, 75% de agua. Tenemos una presión interna que se equilibra exactamente con la presión atmosférica. Por eso es que es muy maluco salirse al espacio sin un traje espacial porque si usted se sale al espacio sin un traje presurizado, básicamente sus fluidos van a hervir, van a ganar, va a ganar la presión interna y usted sencillamente va a explotar. Es una muerte increíble que hemos visto en algunas películas de ciencia ficción y que hasta no le ha pasado a ningún astronauta de verdad porque el traje espacial es una nave espacial personal. Cuando usted se mete en un traje espacial para hacer una caminata espacial en el transbordador o en la Estación Espacial Internacional, ese traje está presurizado, es como si usted estuviera metido entre un avión dentro de su propia nave espacial. Entonces, la presión atmosférica sencillamente se debe al movimiento y a las colisiones de las partículas de aire y el movimiento promedio del aire en la Tierra de unos 500 metros por segundo. ¿Dónde se mueve más rápido? ¿Ah? ¿En un ciclón? Ah, bueno, no. Esa es una buena idea el viento. Pero, este... No, básicamente se mueve más rápido donde esté más caliente. Las partículas se mueven más rápido a nivel del mar que a medida que suben la tropósfera por lo menos. La tropósfera que es la donde nosotros vivimos, las partículas se mueven más rápido a nivel del mar. Por eso nos golpean más veces y por eso sentimos más calor. El problema en Barranquilla no es que haya más sol que en Medellín. ¿Ustedes creen que en Barranquilla hay más sol que en Medellín o que en Bogotá o que en Tunja? No. El calor no se debe al sol. El calor se debe fundamentalmente a que las partículas atmosféricas en Barranquilla se están moviendo más rápido, tienen mayor energía cinética y entonces nos pegan más. El calor significa que nos están golpeando todo el tiempo. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Digamos que los patrones de vientos son algo distinto. Vámonos donde no haya viento. Onda. Ah. No. ¿Cómo es que se llama este otro? Mompós. Juepucha. Imagínense Mompós. Esta gente como vive, claro, y el calor se siente. Neiva. Juepucha. Neiva York es un infierno. Es que uno vive, ayer estábamos a 39 grados a la sombra. Entonces uno para qué busca sombras y es igual que estar con fiebre. 39 grados. Póngase un becetacil. Juepucha. Entonces, claro, ¿qué es eso? ¿Qué significa que estamos a 39 grados? Que las partículas se mueven muy rápido y entonces hay muchas colisiones y uno siente calor. Por eso es que aunque usted es en pelote sigue sintiendo calor. Porque igual no hay forma de disminuir la energía cinética de las partículas. Y entonces ya sabemos que la presión se mide en bares. La presión es cuánta fuerza ejerce ese gas por unidad de área. Un bar es 10 a las 5 pascales y una atmósfera equivale a 1.01 bar. Apenas está. Es un bar. Uno puede redondear exactamente. Una atmósfera de presión es un bar. 10 a las 5 pascales significa 100.000 newtons por metro cuadrado. 100.000 newtons. Eso es una presión la hijuemichica. ¿Por qué nosotros no la sentimos? De nuevo ¿Por qué nosotros tenemos un equilibrio de presión? Si la sentimos hay muchos que tienen tímpano sensible y entonces simplemente con pasar el túnel para irse para Antioquia ya le está doliendo el oído ¿Por qué? Porque aumenta la presión externa y les empuja el tímpano y entonces ¡Ay! O cuando nos subimos a un avión ¿Por qué se nos tapan los oídos en un avión? Porque allá al revés disminuye la presión externa entonces aumenta la presión interna siempre que haya una diferencia de presión uno lo siente en el tímpano que justamente es una membrana muy delgada y muy sensible a la presión si nuestro tímpano no fuera sensible a la presión no podríamos escuchar y es lo que nos pasa a los viejitos yo que Pablo se nos engrosa el tímpano y entonces deja de ser sensible a la presión entonces le toca a uno ponerse esos tubitos o ponerse esos audífonos si es que estaba pensando antiguamente que se ponían una como una corneta ¿no? la tía Lola por allá ¿Qué qué viejito? para que no le soplara ok de eso se trata entonces la idea de presión ¿dónde termina la atmósfera? miren esta fotografía espectacular ajá ese es el transbordador espacial tomado desde la estación espacial internacional ¿no hay un límite? uno solo sabe que a medida que se eleva la densidad va disminuyendo hasta que de pronto uno se encuentra en el vacío del espacio en la tierra por ejemplo por encima de los 60 kilómetros el cielo es ya negro y ahí está otra característica de las atmósferas porque el cielo es azul pero no es no es una cuestión de reflejar de eso es una cuestión de dispersar el problema se resuelve con un fenómeno que se llama dispersión rally creo que es así búsquenlo en internet dispersión rally está mejor este verde y la dispersión rally sencillamente significa lo siguiente ustedes tienen moléculas de aire normalmente esas moléculas de aire pues son nitrógeno etcétera etcétera y esas moléculas de aire interactúan con la luz toda la materia tiene una cierta interacción con la radiación cuando aquí llega voy a sacar marcadores de diferente color cuando la luz del sol llega hasta la atmósfera de la tierra pues ella tiene diferentes longitudes de onda la luz visible la luz blanca está compuesta por longitudes de onda larga que son rojos longitudes de onda media digámoslo así que son verdes y longitudes de onda corta que son los azules ¿se acuerdan del código RGB? RGB si es para allá estaba apretando en LGBT que es otro código importante red green blue exactamente LGBT I XYZ ya hay de todo ¿cierto? resulta que las moléculas de aire interactúan con la radiación dependiendo de su longitud de onda y entonces imagínense que este señor es un policía del ESMAT ok e imagínense que estos son estudiantes revolucionarios como vamos a ir a ver piedras adelante entonces estos son estudiantes revolucionarios pues resulta que estos chicos de aquí son de Eafit son de Eafit los rojos son de Eafit y los verdes son de la UPB y los azules son de la UDA claro entonces el ESMAT por alguna razón no se fija y no en los de la UDA eh pueden venir todos juntos porque vienen todos juntos si o que y todos gritando las mismas arengas y todos tienen la misma son parte de la misma radiación pero este man no reconoce y no a los de la UDA y entonces ahí están estos vamos a dispersarlos a quienes dispersan a quienes les echan los lacrimógenos y a los de la UDA y entonces claro cuando el ESMAT ve todas estas longitudes de onda a las que dispersa es a las azules las otras pasan frescolas siga mijo que usted estudia en Eafit tranquilo hermano que usted es de la UPV bueno estas las disperso un poquito pero las azules es a las que dispersa es a las que les da bolillo y las saca en la manifestación entonces claro cuando pasa el helicóptero de RSN a quien ve por todas partes a los de la Antioquia tira piedras ahí están vea estudiantes de la Antioquia entonces toda la manifestación es de la Antioquia mentiras ahí está toda la luz pero lo único que dispersó la bendita molécula de aire son los azules entonces claro lo que vemos en el cielo es un montón de azul es un montón de longitudes de onda cortas dispersadas por las moléculas de aire vos llegas tarde y te vas temprano que berraco este hombre entonces esto es lo que se conoce como dispersión Raleigh y claro ¿por qué por la tarde entonces el cielo se ve rojo? miren que a mediodía todo el cielo es azul pues claro tengo toda la atmósfera repleta de longitudes de onda azules pero por la tarde al atardecer después de que ya hicimos toda la manifestación digamos que esta es mi atmósfera entonces claro al mediodía cuando el sol estaba justo aquí toda la luz que entraba en la atmósfera era dispersada entonces tengo un montón de azul un montón de azul dispersado un montón de azul sencillamente veo azul por todas partes un montón de azul un montón de azul un montón de azul todo el cielo es azul a donde yo vea pero por la tarde ya voy a borrar el smart por la tarde el sol ya no está allá el sol está aquí se está poniendo el sol ¿sí o qué? entonces claro la luz del sol llega hasta aquí y llegan de nuevo los rojos los verdes y los azules también se pueden comparar con hinchas los del medellín más tranquilitos los de nacional y los de millonarios que verracos gamines bueno entonces aquí se dispersan los azules se dispersan los azules se dispersan los azules se dispersan los azules y claro como yo estoy por aquí en el horizonte ¿cuál es la luz que alcanza a llegarme? las longitudes de onda más larga me llegan los rojos los naranjas por eso el atardecer y el amanecer también se ve rojizo o naranja es un fenómeno maravilloso porque ¿qué significa esto? esto significa que el color del cielo depende de cómo las partículas de la atmósfera interactúan con la luz ¿de qué color es el cielo en Marte? negro es en un lugar donde no haya atmósfera como la luna el cielo es negro entonces claro todos estos conspiretas que creen que nunca fuimos a la luna ponen ese problema ¿y por qué se veía el cielo negro y no se veían las estrellas y estaba de noche? ¿por qué no puedo ver estrellas a pesar de que el cielo es negro en la luna? pues porque y no porque ahí está el sol si es que los astronautas fueron al lado de día de la luna pues para poder tener luz de día claro no fueron al lado pues cuando estuvieron ahí estaba de día en la luna entonces ¿cuántas estrellas ven ustedes de día en la tierra? cero pues la luz del sol es tan intensa que no me deja ver nada más así el cielo fuera negro ¿cómo? a veces la luna ¿qué? no deja ver estrellas también imagínense la solo reflectividad de la superficie lunar no me dejaba ver estrellas esa es una razón entonces ¿por qué en Marte el cielo es rojizo? es como rosadito en Marte sucede lo siguiente Marte es una atmósfera muy tenue y básicamente es dióxido de carbono pero además tiene muchísimas partículas en suspensión en Marte hay tormentas de arena que cubren todo el planeta y entonces la estratosfera marciana se la pasa llena de partículitas de óxido de hierro mucho más brillante imagínate que el albeo de la luna es de 0.07 el de la tierra es 0.31 es una cosa absurda o sea que la magnitud de la tierra no sé debe ser del orden de 20 una cosa así gigante sí debe ser muy brillante la tierra vista desde afuera es tan brillante que uno toma fotos desde Cassini y el Saturno y se ve la tierra pues puedes ver el punto azul ahí entonces ¿por qué el mar desde afuera se ve azul? porque refleja el cielo sencillamente el océano se ve azul porque está reflejando el color del cielo está reflejando todas esas longitudes de ondas cortas que están dispersas en toda la atmósfera terrestre en Venus como es puro hollín dióxido de carbono por montones casi ni siquiera puedes ver el sol nada posiblemente no se pueda ver el sol debe ser un cielo oscuro amarillento igual en Titán el cielo de Titán es amarillento debido al metano debido a las moléculas orgánicas etcétera bueno entonces volviendo al asunto de dónde termina la atmósfera nuestra atmósfera posiblemente alcance unos 600 kilómetros de altura piensen en esto la estación espacial internacional está a 440 kilómetros de altura eso significa que en principio estaría todavía dentro de la exósfera que es la última capa de la atmósfera muchos satélites sencillamente por fricción con las partículas de la atmósfera terminan perdiendo velocidad y terminan cayendo la primera estación espacial de los Estados Unidos ¿saben cómo se llamaba? el Skylab el Skylab en los años 70 se cayó porque no tuvieron cómo recuperar altura y sencillamente la fricción con las partículas de la exósfera terminó haciéndola caer eso sucede a veces pero entonces no hay un límite o sea no es que digamos ah huepucha se acabó la atmósfera ya estoy en el espacio no eso va disminuyendo y se va atenuando hasta que desaparece ¿cómo afecta una atmósfera a un planeta? ¿por qué es importante una atmósfera en un planeta? pues sencillamente por varias cosas primero genera presión esa presión hidrostática que genera la atmósfera sobre la superficie de un planeta como la tierra me permite mantener el agua líquida si yo disminuyo la presión el agua se evapora es lo que sucede a medida que yo me elevo sobre el nivel del mar ¿a qué temperatura tengo yo que calentar el agua en Barranquilla para que hierva? ¿a 100 grado? a 100 sí es a 100 ¿y a cuánta temperatura la tengo que calentar en el Everest? ¿por qué? sencillamente la presión lo que hace es no dejar escapar las moléculas del líquido digamos que a medida que yo le meto calor a un líquido las moléculas se mueven más rápido tienen más energía cinética y ellas se escapan ¿pero qué es la que no las deja escapar? la presión atmosférica entonces si yo disminuyo la presión pues ellas se escapan más fácil eso Pablín Júpiter es una atmósfera gigantesca con un núcleo sí vamos a hablar de atmósfera en objetos rocosos con una capita de gas o sea en realidad bueno uno podría definir la atmósfera de Júpiter por encima del hidrógeno metálico líquido pero es que la atmósfera de Júpiter es una cosa de 7000 kilómetros de profundidad a 7000 kilómetros el hidrógeno gaseoso se convierte en hidrógeno metálico líquido pero por encima de esos 7000 kilómetros yo tengo gas entonces la atmósfera de Júpiter tiene un grosor de 7000 kilómetros es una planeta Tierra media planeta Tierra eso es una cosa absurda exacto por eso es que te estoy diciendo como yo necesito agua líquida es que el primer digamos que el primer el primer parámetro de habitabilidad es agua líquida si tú quieres agua líquida necesitas presión atmosférica sin importar de que sea la atmósfera de hecho la atmósfera de este planeta no siempre tuvo oxígeno la atmósfera de este planeta en principio era nitrógeno y dióxido de carbono como cualquier otra como la de Venus por ejemplo pero generaba presión atmosférica suficiente para tener agua líquida en este planeta hubo océanos desde 100 millones de años después de la formación hace 4200 millones de años nosotros ya teníamos océanos de agua líquida sobre la superficie y no teníamos oxígeno entonces sencillamente en general las atmósferas generan presión para mantener agua líquida sobre la superficie absorben y dispersan la luz y eso también protege la superficie ¿por qué? porque hay diferentes tipos de moléculas que interactúan de manera distinta con la radiación ¿qué hace nuestra atmósfera con el ultravioleta? lo absorbe ¿en dónde? en el ozono la capa de oxígeno 3 de nuestra atmósfera absorbe el ultravioleta y eso nos protege del cáncer de piel aunque no a todos pero digamos que en promedio es una protección la ionósfera el gas ionizado en la parte alta de la atmósfera absorbe rayos gamma absorbe rayos X absorbe una cantidad de cosas que de lo contrario esterilizarían la superficie del planeta entonces una atmósfera es una capa protectora en contra de radiaciones digamos malas para la vida crean el clima ¿qué es el clima? es la dinámica atmosférica los vientos las lluvias las nubes los huracanes todo el clima se refiere sencillamente a cómo se comporta dinámicamente esa capa de gas sobre la superficie de un planeta y fundamental son la cobija calientan el planeta si el planeta tierra no tuviera atmósfera estaría a menos 17 grados permanentemente o sea nosotros estamos a una distancia del sol tal que no podríamos tener agua líquida en la superficie si no hubiese primero presión atmosférica y segundo efecto invernadero entonces miren muchísimas los rayos X los ultravioleta son absorbidos por la atmósfera que llega hasta la superficie la luz visible por eso es que nuestros ojos que evolucionaron en la superficie de la tierra son sensibles a la luz visible no al infrarrojo o al ultravioleta aunque hay algunos bichos que si ven en ultravioleta las abejas o en infrarrojo las serpientes wow es que el diablo es el diablo es puerco el diablo es puerco claro las serpientes ven en infrarrojo que cuca si o no nosotros no pero por qué porque también hay ciertas longitudes de infrarrojo que llegan hasta la superficie pero la mayoría del infrarrojo es absorbido en la atmósfera el vapor de agua absorbe infrarrojo por montones el dióxido de carbono absorbe infrarrojo etcétera etcétera y obviamente las ondas de radio que son unas ondas muy grandes pues alcanzan a atravesar el gas atmosférico pero lo importante es que estas que matan la vida se quedan aquí afuera y entonces la temperatura de un planeta depende de la atmósfera no sólo de la atmósfera sino digámoslo así en principio lo que yo tengo que calcular es qué tanta radiación recibe el planeta y qué tanta radiación emite el planeta entonces yo hago un equilibrio cuánto me dan y cuánto yo devuelvo esto se calcula de esta manera si uno calcula la temperatura de equilibrio de la tierra como les decía ahorita y que es muy importante para cuando empecemos a hablar de habitabilidad si uno hace ese cálculo sencillo resulta lo siguiente resulta que la temperatura de equilibrio se calcula como algo que se llama la constante de flujo solar el albedo que se refiere a cuánta energía devuelve el planeta y esto lo dividimos por 4 pi 4 esto no es 4 pi perdón esto es 4 veces sigma que es la constante de Stefan Boltzmann y eso resulta que si uno calcula lo siguiente este 1 cuarto viene del equilibrio de cuerpo negro cuando uno estudia cuerpo negro de Planck si ustedes recuerdan eso la energía emitida por un objeto depende de su temperatura a la 4 multiplicada por esta entonces ahí está yo le digo esto a la 4 le multiplico por esto y eso es igual a la energía que emite o a la energía que recibe menos la que emite es un equilibrio térmico simple entonces miren esto este de aquí en el caso del sol se llama la constante solar y la constante solar es del orden de los 1360 watts por metro cuadrado o sea justo a la distancia a la que está la tierra justo a la distancia a la que está la tierra desde el sol o sea a una unidad astronómica la radiación que nos llega aquí es de 1360 watts por metro cuadrado es un montón entonces esa la ponemos aquí espérense yo pongo esto más bonito es 4 veces sigma ahora ay mijele te voy a pisar este 4 en principio depende de como el planeta en este caso tiene rotación reparte toda esa radiación que le llega si yo tengo un planeta que rota rápidamente como la tierra que cada 24 horas está dando una vueltecita eso significa que el planeta dispersa bien la radiación si yo tengo un planeta que es más lento sencillamente este sería un valor diferente pero en el caso de la tierra por ejemplo esto es un 4 es un rotador rápido el albedo de la tierra el A que se llama albedo de la tierra es del orden de punto 3 más o menos punto 31 etcétera etcétera eso significa que de toda la radiación que recibe la tierra ella está devolviendo el 30% ok entonces si uno hace el cálculo hagamos el cálculo para calcular la temperatura de equilibrio de la tierra entonces sería 1360 por 1 menos punto 3 y esto dividido por 4 que multiplica a la constante de Boltzmann que es 5.67 por 10 a la menos 8 y todo eso lo elevamos a la 1 cuarto y cuánto les da la temperatura un equilibrio de la tierra aquí ha entrado la calculadora la calculadora la calculadora los estudiantes más malos Anita hazlo tú háganlo háganlo perfecto 254.5 kelvin 254.5 grados kelvin eso restale 273 menos 18.4 grados centígrados eso significa ahí está menos 19 eso significa que teniendo en cuenta solo la energía que recibe la tierra y la energía que devuelve la tierra este planeta debería estar congelado la temperatura de equilibrio de la tierra es de menos 19 grados deberíamos estar congelados ¿por qué diablos no estamos congelados? por la atmósfera la atmósfera terrestre produce un efecto maravilloso que se llama yo le llamo el efecto cobija que es que el efecto invernadero la temperatura superficie o el efecto ruana también más colombiano sí efecto ruana es que las ruanas tienen un hueco la capa ozono ahí está la ruana de la tierra está de para abajo el hueco está en la Antártida ok entonces miren esto la temperatura no depende solo del equilibrio térmico que es ese sino que la atmósfera determina la temperatura del planeta resulta que la temperatura superficial del planeta es igual a la temperatura de equilibrio térmico más una temperatura que depende de la atmósfera esta temperatura que depende de la atmósfera es lo que conocemos como efecto invernadero o a partir de ahora bautizado por Pablo efecto ruana la tierra tiene una ruana y esa ruana aumenta la temperatura de la superficie de menos 18 hasta 14 grados centígrados que es la temperatura promedio de la tierra es una maravilla a la atmósfera le debemos el hecho de tener agua líquida sobre la superficie de la tierra el efecto invernadero sencillamente se debe a recibir radiación el planeta emite su propia radiación pero se debe a que en la atmósfera yo tengo algunos gases que absorben y reflejan sobre todo el infrarrojo ¿qué es el infrarrojo? radiación térmica es la que sentimos cuando calienta el sol aquí en la playa o cuando ponemos la mano sobre una o sobre un horno caliente ese calor es justamente radiación térmica la radiación térmica es absorbida o reflejada por ciertos gases atmosféricos ¿cuál es la idea? del sol viene toda la radiación completa la mayoría se queda aquí arriba aquí arriba se quedan los rayos X los rayos gamma el ultravioleta etcétera la luz visible llega hasta la superficie y mucha de la luz visible es reflejada si no no veríamos la tierra ¿de qué depende cuánta luz visible refleja la superficie de la tierra? depende del albedo de la superficie por ejemplo el océano no tiene muy buen albedo las nubes blancas tienen buen albedo las nubes blancas por encima claro les llega la luz y devuelven luz los casquetes polares el albedo más alto de la tierra lo tiene la Antártida y lo tiene el polo norte pero el problema es que ahí la luz les llega ahí medio de ladito pero cuando el planeta estuvo congelado por eso se dio un efecto digamos de bola de nieve ¿por qué? aumentaba el casquete polar aumentaba el albedo aumentaba el casquete polar aumentaba el albedo y la tierra se va enfriando cada vez más refleja cada vez más luz entonces el albedo combinado del mar de los continentes de los casquetes polares de las nubes etcétera etcétera reflejan luz visible pero además reflejan infrarrojo el planeta absorbe infrarrojo y emite infrarrojo el problema es que los gases de invernadero que fundamentalmente son agua dióxido de carbono metano monóxido de carbono en el caso de nuestra atmósfera los principales gases de efecto invernadero son el agua el dióxido de carbono el metano y el monóxido de carbono estos dos son los que más pero también son los que más hay el agua es el principal efecto invernadero de la tierra ¿por qué? porque es la que más infrarrojo absorbe entonces es la que mantiene la atmósfera calientica eso es sencillamente no deja escapar el calor invernadero significa no me deja escapar el calor y el dióxido de carbono pues también hace lo mismo no me deja escapar el calor si yo aumento mucho este este no se puede aumentar mucho porque además este depende del ciclo natural del agua esto se refiere a la humedad relativa ¿se acuerdan cuando hablamos de humedad relativa? ¿qué significa humedad relativa? significa cuánto vapor de agua hay en la atmósfera si yo tengo mucho vapor de agua en la atmósfera la atmósfera se calienta mucho más ese es uno de los criterios de habitabilidad que vamos a ver después ¿qué pasa si yo por ejemplo tengo un proceso de evaporación muy alto? la atmósfera se satura y se calienta y eso produce mayor calentamiento y mayor evaporación y eso se convierte en un círculo vicioso pero este dióxido de carbono es algo que es más digamos que este es el que controla mucho más el calentamiento de la tierra y este es el que nosotros estamos desequilibrando porque normalmente la tectónica y el vulcanismo es el que ha controlado este, este y este miren que esto es carbono pegado a otras cosas el ciclo del carbono natural en un planeta es gobernado por la tectónica y por el vulcanismo pero en nuestro caso como nosotros estamos quemando carbón por montones en el petróleo y en el carbón fósil carbón mineral entonces estamos desequilibrando ese ciclo natural del carbón estos son los gases entonces que interrumpen la salida de infrarrojo y que calientan nuestro planeta pero nuestro planeta ha estado caliente muchas veces si baja la actividad volcánica disminuye esta disminuyen estos gases en la atmósfera el planeta se enfría y eso sucedió varias veces en la historia de la tierra se aumenta la actividad volcánica esto aumenta y el planeta se calienta y eso también ha sucedido varias veces en el planeta ¿cómo está estructurada la atmósfera de la tierra? es un fluido por capas y la actividad depende fundamentalmente de la temperatura lo que llamamos el perfil de temperatura de la atmósfera de la densidad y de la presión y eso va variando obviamente en la medida en que yo cambio la profundidad dentro de ese fluido esto es hidrostática digamos básica dime sí sí por ejemplo el contenido de oxígeno el oxígeno es bueno para tener animales grandotes en la época en que vivían los dinosaurios teníamos una atmósfera con una mayor humedad relativa con un mayor contenido de dióxido de carbono porque había buen vulcanismo y más oxidada los dinosaurios vivían a 23 grados centígrados de promedio habían selvas en Siberia y en la Antártida entonces ellos no tenían problemas con el calentamiento global y antes de eso antes de que hubieran animales muy grandotes hace 650 millones de años la tierra era una bola de nieve y las bacterias hacían fotosíntesis por debajo del casquete el casquete ya no era el polar decíamos casquete ecuatorial imagínense un casquete de hielo en el ecuador y aún por debajo del casquete ecuatorial las desgraciadas eran capaces de hacer fotosíntesis es una cosa increíble claro el tamaño de los animales depende de cuánta energía y cuánto alimento puedes consumir entonces como el oxígeno fue el invento de la vida para hacer más eficiente la extracción de energía de los alimentos una atmósfera oxidada permitía tener animales más complejos y más grandes los dinosaurios son una muestra sencillamente que la vida en este planeta se adapta al calor al frío al dióxido de carbono a lo que haya el calentamiento global no es un problema del planeta es un problema yo ya se los he dicho mil veces de la especie humana que está muy preocupada porque Wall Street se va a inundar si es que las bacterias están preocupadas por el calentamiento global probablemente claro una mayor densidad de la atmósfera significa una mayor presión atmosférica es esto muy bien esa muy buena pregunta Simón disminuye el dióxido de carbono en la atmósfera y el planeta se va a enfriar se va a enfriar porque hay menos gases de invernadero entonces menos gases de invernadero significa más calor saliendo del planeta empieza a enfriarse y entonces significa lo siguiente cada estación cada nuevo invierno ¿qué es lo que pasa con el planeta? en el invierno cae la nieve y en la primavera se derrite la nieve pero si tú no tienes suficiente temperatura no se derrite toda la nieve entonces se va acumulando más nieve cada invierno y más nieve significa más albedo significa reflejar más radiación y entonces se vuelve un círculo vicioso no tengo dióxido de carbono aumento la nieve aumento la radiación pues el albedo disminuyo la temperatura va disminuyendo la temperatura y entonces cada año tengo más nieve hasta que finalmente todo el planeta está cubierto de nieve eso no sucede de un año para otro eso sucede en un periodo de 20 o 25 millones de años ¡ta! se congeló el planeta ¿para qué hago? el problema es que necesito calentar la atmósfera de nuevo para derretir todo ese emita dióxido de carbono ¿qué significa eso? prenda las calderas hace 650 millones de años las calderas siberianas empezaron una época de unos 50 millones de años de erupciones permanentes ¡valá! ahí tengo me pusieron cobijita todo ese material todo ese dióxido de carbono expulsado por las calderas siberianas nos rescató de la bola de bebé pero además calentó el planeta al grado que unos 150 millones de años después la temperatura era de 22 grados centígrados y teníamos selvas tropicales entonces se aumenta el dióxido de carbono se calienta si disminuye el dióxido de carbono se enfría es una cuestión digamos sencilla pero no no necesariamente porque no tienes toda la razón en este sentido justo después de la erupción cerca al tiempo de la erupción en realidad el planeta se enfría más se enfría más porque no deja entrar radiación pero cuando se decanta el material primero oscurece el planeta pero además el dióxido de carbono está en la atmósfera es que estos son procesos de largo plazo los inviernos nucleares de los volcanes son procesos de corto plazo pero a largo plazo las erupciones lo que hacen es calentar el planeta no no por ejemplo no las bolas de nieve sucedieron como cuatro o cinco veces en la historia sucedió hace mil cuatrocientos millones de años cuando se dio el pico de oxidación sucede sí fue a suceder perfectamente claro imagínate que de pronto haya una disminución en la actividad volcánica y nosotros dejemos de quemar combustibles fósiles para empezar a bajar la temperatura estamos en un en una era interglacial en este momento un treinta y dos por ciento de la superficie está cubierta de no menos como un diez por ciento doce por ciento de la superficie está cubierta por casquetes polares Groenlandia y la Antártida pero cuando disminuye la temperatura pues se llena el planeta de casquetes polares y ya sabemos que eso ha sucedido muchas veces hay unos ciclos que dependen de la distancia de la tierra al sol y de la cantidad de radiación que recibimos que se llaman ciclos de Milankovic y eso combinado con todos estos efectos atmosféricos pues pueden cambiar perfectamente el clima del planeta no no que sepamos no la actividad tectónica depende de más bien del interior del planeta no del exterior sino del interior ah vos te referís digamos al gradiente de temperatura y a la dirección en la que fluye el calor pero en realidad eso depende más de la temperatura superficial en principio y depende de la actividad interna del planeta claro una actividad interna muy activa valga la redundancia significa mayor vulcanismo y mayor producción de este tipo de gases mientras que si el flujo de calor del interior del planeta disminuye pues la actividad volcánica va disminuyendo y eso le pasó a Marte le pasó a Venus le ha pasado a muchos Simón no me dejan avanzar usted entonces claro lo recicla obviamente pero de nuevo es un planeta dinámico pero es un planeta que podamos predecir es que de nuevo nosotros somos muy pretenciosos hay cosas que entendemos cómo funcionan pero no cuando funcionan entendemos por qué se calienta o se enfría el planeta pero no sabemos exactamente cuándo va a suceder ese es el problema ok entonces volvamos a la idea de cómo se estructura la atmósfera en capas básicamente depende del perfil de temperatura y el perfil de temperatura determina las capas más bajas de la atmósfera y las más altas esto es la tropósfera la estratosfera la mesósfera la termósfera y la exósfera una, dos, tres, cuatro cinco capas principales nuestra atmósfera tiene cinco capas tropósfera estratosfera todo el mundo piensa que estratosfera es por allá arriba es apenas la segunda luego sigue la mesósfera meso significa medio la termósfera y la exósfera y en los medios hay unas capas de transición que son la tropopausa la estratopausa y la mesopausa vamos a ver cada una de ellas la tropósfera la tropósfera tiene entre diez y dieciocho kilómetros en el ecuador es el lugar más digamos de mayor espesor y unos seis kilómetros en los polos de nuevo debido a la rotación se se ensancha en el ecuador y se se aplasta digámoslo así en los polos la tropósfera es donde sucede todo el clima el viento las lluvias los huracanes las nubes las tormentas los rayos vuelan los aviones o sea es la atmósfera que nosotros conocemos porque es la que está pegada a nosotros es la tropósfera la que contiene el 67% de la atmósfera del planeta y el 50% está por debajo de los 5 kilómetros aquí es donde se sucede todo aquí es donde se da el ciclo del agua donde se da el ciclo del carbono etcétera etcétera aquí es donde está el vapor de agua como son moléculas pesadas están pegadas a la superficie en la tropósfera todo el clima se da en la tropósfera y la tropósfera tiene un perfil de temperatura negativo a medida que yo aumento la altura la temperatura va bajando porque disminuye la densidad disminuye la cantidad de partículas por centímetro cúbico etcétera etcétera por encima de la tropósfera sucede una cosa curiosa y es que la temperatura vuelve a cambiar miren esto en la estratosfera y ahorita vamos a ver por qué la temperatura empieza a aumentar de nuevo y eso se debe sencillamente a lo siguiente entonces la tropósfera a unos 10 kilómetros está la tropopausa la tropopausa cambiamos de perfil de temperatura en el ecuador eso es a unos 13 kilómetros de altura en los polos a unos 8 kilómetros de altura e inicia una de las capas más grandes de la atmósfera que se llama la estratosfera que llega hasta unos 50 kilómetros de altura y allá vuelve a empezar a cambiar la estratosfera contiene la capa de ozono y la capa de ozono absorbe ultravioleta eso hace esa absorción de radiación hace que esa capa se caliente además más porque la capa de ozono uno piensa que es una cosa así no la capa de ozono es una capa que va entre los 20 y los 35 kilómetros de altura Juan por ultravioleta por eso o por eso es que es el ultravioleta el que disocia las moléculas ¿me entienden? es un efecto de fotodissociación pero no entiendo el hidrógeno ¿de dónde está? libera energía también claro que sí o sea la idea es cuál la estratosfera es caliente por la capa de ozono esa es la idea por eso en la tropósfera entre más alto es más frío pero cuando me paso a la estratosfera empieza a calentarse el asunto mira que es que eso depende de nuevo del perfil aquí se va enfriando se va enfriando se va enfriando y luego empieza a calentarse otra vez y luego se enfría otra vez Ícaro pero Ícaro estaba aquí pegado para que a Ícaro se le hubieran derretido las aras se había tenido que ir hasta la termósfera ok entonces por encima de la estratosfera donde tenemos globos estratosféricos de donde nos tiramos en parajaídas acuérdense que el récord está por aquí a 40 kilómetros de altura que fue el que rompió este señor de Red Bull el año pasado empieza la mesósfera en la mesósfera el perfil de temperatura vuelve a cambiar empieza de nuevo a enfriarse a medida que voy subiendo y empieza a unos 50 kilómetros y llega hasta unos 100 kilómetros de altura y en la mesopausa que es justo aquí es donde se alcanzan las menores temperaturas en la Tierra ¿cuál es el lugar más frío del planeta Tierra? la mesopausa está a menos 140 grados centígrados en la mesopausa se dan las estrellas fugaces ahí es donde los materiales primero encuentran densidad suficiente para digamos deshacerse por fricción y se dan lo que se llaman las cascadas de partículas elementales causadas por rayos cósmicos llega un rayo cósmico golpea las partículas de la atmósfera y genera muones piones y todas estas cosas raras que se generan en la atmósfera alta no porque las nubes de hecho están por debajo no las nubes están de hecho las nubes están por debajo de los 5000 metros de altura están en la tropósfera allá arriba no hay nube ni siquiera cirros los cirros que son los más altos se forman como unos 7 8000 metros de altura o sea ya en la estratosfera no tengo nubes de hecho no hay vapor de agua hay agua no mentiras eso es una una manera una mala forma de decirlo hay moléculas de agua dispersas pero ya no hay nubes las nubes están abajo ok entonces en la mesósfera tenemos la menor temperatura hasta que llegamos a la termósfera y que es lo que sucede en la termósfera en la termósfera se absorbe la mayoría de la radiación solar ultravioleta por lo que las partículas en la termósfera aumentan su energía cinética la temperatura puede alcanzar 2000 grados centígrados y usted va a decir ey como así queda 2000 grados entonces por qué no se cocinan los satélites por la densidad exactamente es que recuerden que la temperatura se refiere a la energía cinética promedio de las partículas no me dice nada de cuántas partículas tengo o sea sencillamente lo que me está diciendo es que ahí estas berracas están en una excitación absurda porque absorbieron toda la radiación y esta termósfera es la que se extiende hasta unos 600 kilómetros donde ya lo que consideramos es la exósfera pues miren como los rayos X se absorben en la mesósfera el ultravioleta extremo y el ultravioleta medio se absorben en la termósfera y el ultravioleta cercano que es el que nos da cáncer se absorbe en la estratosfera en la capa de ozono el ultravioleta más cercano puede llegar hasta la superficie este es el que nos da cáncer y el visible llega hasta la superficie la absorción de estas longitudes de onda de alta energía son las que calientan las partículas en la termósfera y las que producen la ionización dime ¿las manchas solares tienen efectos sobre el no? no 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 las manchas solares no a ver es que hay un montón de cosas previas digámoslo así muchas manchas significa mucha actividad solar mucha actividad solar significa que el desgraciado escupe mucho plasma ese escupitajo de plasma se llama viento solar mucho viento solar significa que el campo magnético de la tierra se va a ver afectado y que la atmósfera de la tierra la ionósfera se va a cargar de partículas eléctricas y eso es lo que molesta a los electrodomésticos entonces mira que hay un hay un camino muy largo entre las y la nevera ¿me entiendes? o el microondas o el televisor pero muchas manchas solares significa que hay que nada no podemos hacer nada es así de sencillo si el sol le da la gana de escupirnos una una eyección de masa coronal nos frita y no importa un carajo si la nevera era CEF o ICASA o lo que sea eso lo vamos a ver cuando veamos magnetósfera la term esos son ya son átomos moléculas atmosféricas disociadas entonces se disocia el agua y se parte en oxígeno hidrógeno se disocia el metano y se parte en carbono hidrógeno lo que hay ahí se disocia y las partículas empiezan a moverse muy muy rápido nitrógeno oxígeno claro y además exacto ya no tengo nitrógeno molecular sino que tengo nitrógeno atómico ya no tengo oxígeno molecular sin oxígeno atómico y esas son las que se pierden esas son las que se están dejando de la tierra porque están tan calientes que simplemente tienen suficiente velocidad para escapar de la gravedad Simón ah no allá ya estamos eso es mejor la presión aquí es mejor que cualquier vacío de laboratorio pues o sea ya es mínima la presión ha disminuido muy y por eso se escapan también entonces la ionósfera está dentro de la atmósfera básicamente se debe a que la radiación ioniza las partículas en la termósfera y esas partículas ionizadas producen esta belleza de luces de neón atmosférico que conocemos como auroras las auroras boreales o australes o australes más en el hemisferio norte porque fundamentalmente como el viento solar son más protones que electrones y el polo sur magnético está en el norte entonces todo ese viento solar normalmente se va al polo norte magnético y al entrar en el polo norte magnético excita las partículas de la ionósfera y estas cuando se recombinan o sea cuando los átomos agarran otras electrones emiten luz luz de colores las auroras sencillamente son gas de la atmósfera ionizado que emite luz y que se forman a unos 100 kilómetros de altura más allá se da lo que se conoce como la exósfera la exósfera ya es la capa desde la cual se escapa la atmósfera terrestre las partículas que alcanzan la exósfera se fueron así se pierde el agua de la tierra se pierde el oxígeno de la tierra se pierde en general los elementos volátiles del planeta Juan que vas a decir los cinturones de Van Allen son cinturones de la magnetósfera y están ya por fuera pero esto ya está aquí en la exósfera esto ya está afuera eso lo vamos a ver cuando veamos la magnetósfera aunque las partículas todavía están ligadas gravitacionalmente alcanzan velocidades de escape y se vuelan al espacio por ejemplo algunas atmósferas lunares son tan poco densas y las partículas tienen tal energía cinética que en realidad lo que tenemos son exósferas ganímedes ganímedes lo que tiene es una exósfera de oxígeno porque el ultravioleta disocia el agua y ahí quedan partículas de oxígeno el hidrógeno se escapa y el oxígeno que queda forma una exósfera ¿de qué está compuesta nuestra atmósfera? básicamente un 78% de nitrógeno un 21% de oxígeno un 1% de argón y lo que queda si ustedes suman es apenas el 0.037 68% está compuesto básicamente de dióxido de carbono miren la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera 0.035% eso no es nada hidrógeno criptón neón helio metano y muy por debajo de eso está el vapor de agua pero como el vapor de agua es pesado en masa equivale al 0.25% eso es lo que llamamos la humedad relativa de la atmósfera dime si claro esta es la atmósfera de la tierra ¿qué encuentro yo en la atmósfera de la tierra? nitrógeno oxígeno argón y otras cosas el ozono apenas alcanza 0.07 partes por millón o sea ¿qué encuentro? siete ojo siete moléculas de ozono por cada diez millones de moléculas de otra cosa si yo paso para acá son diez ah cien millones siete moléculas de ozono por cada cien millones de cualquier otra cosa el ozono no es nada y aún así esas poquiticas moléculas de ozono nos salvan el pellejo imagínense eso y obviamente ahí también hay trazas de amoníaco pero el amoníaco es muy inestable con la radiación entonces se parte muy fácil y pues hay un montón de otras cosas partículas en suspensión el hollín pero eso se produce sobre las ciudades etcétera etcétera miren esto el dióxido de carbono no es nada pero con que subamos esto un par de décimas aquí ya el bendito planeta se calienta es una cosa increíble el metano ustedes saben que el metano absorbe más infrarrojo que el dióxido de carbono lo que pasa es que no hay tanto metano como dióxido de carbono pero el problema exacto son las vacas las iguepuercas vacas cagando por todo el planeta están llenando la atmósfera de metano claro se van a liberar las trampas de Siberia todo el metano liberado por esos volcanes hace 600 millones de años está pegado congelado debajo de Siberia apenas calentemos el planeta y se derrita el permafrost va a liberar metano que va a calentar más el planeta pero va a ser genial no no vamos a se van a acabar las colecciones de invierno no vamos a tener selvas tropicales por todas partes y ya exacto ya no necesitamos ir a Cartagena si usted puede tener calorcito en Bogotá si o que no pero de nuevo entonces se van a derretir los casquetes polares y va a aumentar el aldeón porque el agua no refleja mucha luz no el agua no refleja mucha luz de hecho absorbe mucha luz absorbe infrarrojo pero imaginen no necesitamos vamos a tener océanos calienticos no ellos tienen razón ellos tienen razón pero ojo tienen razón ¿por qué? porque claro si yo caliento el planeta los osos polares no van a tener donde vivir el fitoplactón se muere suceden muchas cosas pero pero a lo que yo me refiero es que de nuevo nosotros somos muy muy pretenciosos el planeta va a sobrevivir o sea nos va a acabar con nosotros se va a acabar la civilización no vamos a tener tarjetas de crédito ni Ferraris pero es que eso es lo que le duele ¿qué es lo que le preocupa? es que el bendito Greenpeace está preocupado por las ballenas o por los osos polares no están preocupados por ellos mismos eso es bobada son muy digamos o sea es muy loable lo que hacen pero de nuevo es que el ser humano no tiene idea que este planeta es demasiado grande y demasiado está muy lejos de nuestra realidad nosotros no vamos a estar aquí en dos o tres millones de años vamos a hacer otra cosa empezando por eso las especies evolucionan cambian hace dos millones de años no éramos nosotros y en dos millones de años no vamos a ser nosotros lo que sea que haya aquí en dos millones de años el planeta va a ser completamente diferente pues construimos ciudades al lado del Galera al lado del Vesubio construimos puentes entre San Francisco y ¿cómo se llama la que está al frente? Oakland y esa vaina se va a separar pues todo se va a mover entonces nuestros nuestros nuestras escalas de tiempo y espacio son mínimas a nivel de este planeta nos preocupa el calentamiento de los próximos 15 años ¿qué va a pasar con el planeta de los próximos 15 millones de años? nada aquí van a seguir habiendo extremófilos bacterias hongos líquenes escorpiones cucarachas tiburones nos podemos comer todos los benditos tiburones que queramos así los chinos pendejos piensen que con eso iba a ser una cosa groserista pero aquí van a seguir habiendo especies por montones la vida está muy por encima de lo que el pobrecito ser humano considera entonces no olvidémonos del bendito calentamiento global aprendamos del planeta aprendamos de cómo funciona el planeta claro es lo que ustedes están haciendo aquí ustedes a pesar de que no se dan cuenta están siendo mejores seres humanos por el simple hecho de estudiar ciencias planetarias claro eso sí no es que antes como eso no importa vamos a quemar petróleo y carbón y a cazar osos polares eso que importa pero igual de nuevo les digo no seamos pretenciosos el ser humano es demasiado pretencioso el perfil de temperatura como les digo es el que determina las capas de la atmósfera miren esto ahí está en la tropósfera disminuye luego en la estratosfera y mesósfera aumenta luego vuelve a disminuir y finalmente en la termósfera aumenta hasta que se hace exponencial claro la energía cinética de las partículas aquí afuera es absurda se escapan del planeta pues en otros planetas la atmósfera de planetas rocosos más gruesa que conocemos es la de Venus en Venus sucede lo mismo tenemos una tropósfera pero la tropósfera en Venus alcanza unos 50 kilómetros de altura y luego tenemos una mesósfera y una exósfera no hay una termósfera en realidad y no hay una termósfera porque la atmósfera es tan gruesa sobre todo las nubes de dióxido de carbono y las nubes de azufre reflejan muchísima radiación de hecho el albedo de Venus es de 0.65 eso hace que no haya una termósfera en realidad la presión es de 90 bares el dióxido de carbono alcanza el 96.5 y el otro es nitrógeno hay algo de óxido de azufre que combinado con la poquita agua que hay genera ácido sulfúrico que llueve en la tropósfera de Venus pero a medida que cae el ácido sulfúrico alcanza una temperatura en que se evapora entonces el ciclo del ácido sulfúrico se mantiene aquí como a unos 50 kilómetros de altura aún así hay agua a 50 kilómetros de altura la única y poquita agua que podemos encontrar en Venus se encuentra en la tropósfera y a 50 kilómetros de altura tenemos temperaturas de 300 Kelvin eso significa 13 grados centígrados o 23 grados centígrados y tenemos presiones atmosféricas de un bar si queremos encontrar algo vivo en Venus tiene que estar a 50 kilómetros de altura en la atmósfera y eso se puede en nuestra estratosfera hay bacteria ese sería el único chance en Venus probablemente y agua apenas miren lo que hay 20 partes por millón eso no es nada pero ¿por qué? porque tristemente la atmósfera de Venus está sometida directamente al viento solar y entonces ha estado evaporándose desde hace miles de millones de años en Marte tenemos también una tropósfera una estratosfera y una termósfera que está más allá de los 150 kilómetros de altura el problema es que la presión es mínima la densidad de la atmósfera marciana es muy baja apenas alcanza el 1% de la presión en la Tierra básicamente es dióxido de carbono argón algo de oxígeno 1300 partes por millón algo de monóxido de carbono y algo de agua pero de nuevo esto es mínimo en comparación con la atmósfera terrestre se forman nubes de hielo de agua y se forman nubes de dióxido de carbono que aumentan el albedo del planeta y eso lo enfría aún más y otra atmósfera interesante que tenemos en el sistema solar es la atmósfera de Titán la presión es de 1.5 atmósferas terrestres ¿por qué? porque es una atmósfera gruesa es una atmósfera pesada es una atmósfera rica en nitrógeno miren esto 98.4% de nitrógeno pero además tenemos metano e hidrógeno gaseoso y montones de moléculas orgánicas complejas este Haze que se condensa a alturas de 80 kilómetros sobre la atmósfera titaniana llueve en forma de una cantidad de hidrocarburos que forman de nuevo un ciclo un ciclo hidrológico ciclo hidrológico del metano en Titán hay lagos de metano hay ríos de metano hay nubes de metano y hay lluvia de metano es polvo es polvo pero viento hay vientos hay ustedes no han visto los demonios de Tasmania en Marte hay viento o sea el hecho de que primero la baja presión favorece eso la formación de ciclones por ejemplo se debe a presiones bajas también pero además hay viento igual la poca atmósfera que hay recibe energía del sol el sol es el que controla el clima de los planetas eso es otra cosa nosotros pretendemos controlar los huracanes lo único que hemos aprendido a hacer es lluvia ¿por qué? porque entendemos cómo funciona necesitamos núcleos de condensación sencillamente necesitamos material disperso en la atmósfera pesado a la que se pegue el agua para que caiga pero es lo único que hemos controlado del clima y eso que a veces ustedes han visto mil maneras de morir ustedes no vieron una de un tipo que era tristemente un proxeneta ruso que los rusos en una época de sequía empezaron a utilizar una especie de concreto como material de condensación pucha y ponme atención eso se hace a paladas o sea se montan en un avión abren la compuerta de atrás y echan y echan paladas de lo que sea o tiran cohetes que botan material pues los rusos estaban echando una especie de concreto como material de condensación para generar lluvia una palada hola profe como estas chan y la palada claro o sea muy buen material de condensación inmediatamente se congeló y le cayó en la cabeza un proxeneta eso es mil maneras de morir si pero pues a quien se muere de esa forma ese tipo de haber comprado al baloto no imagínate entonces nosotros a pesar de que entendemos cómo funciona la cosa no la vamos a poder controlar por ahora hay una cantidad de historias de ciencia ficción en donde hay categorización de las civilizaciones ¿ustedes han visto eso? civilizaciones de categoría 0 de categoría 1 de categoría 2 que depende de cómo son capaces de controlar las fuentes de energía de su planeta o de su estrella o incluso de toda una galaxia nosotros estamos como en categoría menos 1 ni siquiera somos capaces de recolectar la luz de nuestro sol sin problemas para hacer eficiente la generación de energía pero pues de eso se trata estamos aprendiendo ok uy parce ni que hubiera sonado la campana hacemos pipí se peinan Pablo no y nos vamos para el museo